y si movi una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y valleleite manjares con el sabor tradicional de nuestro valle del cauca presentan de taquito con marino con marino millán de verdad que noto siento una gran parte de la hinchada del deportivo cari muy desangelada muy a disgusto con el trabajo del equipo en este comienzo del año 2019 y pues digamos de frente con la labor que está cumpliendo el técnico lucas pusineri cuando digo un gran sector de la hinchada es porque no tengo la posibilidad de hablar con todos ni siquiera tengo la posibilidad de leerlos absolutamente a todos porque no todos tienen redes sociales o participan de las redes sociales pero entre la gente que me sigue la gente que puedo con la que puedo conversar yo siento es un ambiente pesado para el nuevo técnico del equipo verde y blanco cayó deportivo cali en pasto en pasto no en ipiales jugando contra el pasto y cayó un gol por cero un gol conseguido en la parte complementaria al minuto 28 del período final a través de rey vanegas pero es que el hincha del cari reclama reclama algo más si reclama algo más de fútbol reclama una identidad reclama un patrón reclama un estilo ahora yo si me quedo pensando en algunas cosas por ejemplo carbonero a santo de que llegó al deportivo cali me pregunto por ejemplo este muchacho cesar amaya para qué lo trajeron él hace goles por allá en bucaramanga no sé a dónde en esos equipos déjenlo por allá tranquilos jugadores o es un jugador ya diagnosticado ya sabemos que no dio más y en deportivo cali pues no 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 ha podido o cuando ha podido no lo han puesto como en esta oportunidad que no se le da no se le da la ocasión de ingresar casi siempre suplente y ahora que lo meten se hace expulsar peor todavía no lo de este muchacho palavechino pues yo yo tengo que verlo más todavía no puedo decir nada de palavechino no puedo decir absolutamente nada porque te ha pedacito de partido y vargas en lo de siempre no que es el gran salvador del deportivo cali es un arquerazo de eso no cabe la menor duda y le metieron ese gol al deportivo cali y con eso perdió el cuadro verde y blanco ante un deportivo pasto pues que en el fútbol se puede perder no hay problema siempre será contra quien pierdes un equipo que está luchando por no caer en zona de descenso por no descender si entonces ahí quedamos con un deportivo cali que que genera una incertidumbre eso es lo que genera el deportivo cali porque si usted mira la campaña no es una pésima campaña el equipo está metido entre los ocho y si usted mira lo que ha sido el rendimiento del equipo por la producción no es tan mala no lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que es un fútbol resultadista no o un equipo resultadista y un equipo al que se le dan los resultados que este equipo de pusineres resultadista era el equipo del señor peluso que jugaba a eso al resultado no está un equipo al que se le dan los resultados y porque se le tiene individualidades es un equipo que depende de lo individual a marchando las individualidades deportivo cali seguro que tiene cómo jugar al fútbol yo lo que no es lo otro cuando no aparecen las individualidades no veo lo que es el trabajo colectivo no veo lo que es el trabajo táctico las variantes no no las veo será cuestión de qué de tiempo yo no sé no sé lo cierto es que eso no convence todavía reiterando que la campaña no es tan mala y que se va a perder siempre lo que pasa es que va a depender cómo pierdas y contra qué equipo pues que a cari no se le ve la propuesta no se le ve el deseo de someter al rival en la cancha de hacer la diferencia bueno una verdadera lástima ahora se viene el clásico el próximo sábado a ver qué pasa entre los equipos de santiago de cali pero repito yo siento al hincha con tremenda desazón por lo menos así lo doyó de taquito con marino con marino de taquito